Música Tenemos al flamante presidente del Club Social, Cultural y Deportivo Belgrano ya en sus funciones, ya después de una semana a quien le decimos muy buenas noches, gracias por venir Pedro No, no, el agradecido soy yo por la invitación y le pido disculpas No, no, está disculpado, es entendible Estaba haciendo cosas en el club, o sea, casualmente estaba haciendo cosas en el club una cosita que estábamos arreglando en el último momento para para seguir mañana y bueno, recibí tu llamado, te pido mil disculpas Bien, en la previa del Día del Amigo también, Pedro, saludarlo, por el Día del Amigo Así que, bueno, Pedro, se dio la asunción, se dio en la asamblea general ordinaria desarrollada hace una semana atrás, ¿no? El 9 de julio se llevó a cabo la asamblea general donde obviamente hubo un renuevo de autoridades y bueno, gracias a Dios y gracias a todos los que nos acompañaron, estamos hoy en funciones como presidente del club y también sumió la nueva comisión un montón de gente con ganas de hacerlo Bueno, una comisión, como dijo Pedro Nueva, con ganas con ganas de armar y empezar a trabajar rápidamente por eso estaba en el club en estos momentos ¿Qué es lo más rápido que el club tiene que hacer, Pedro? ¿En qué se van a enfocar primero? Bueno, a ver, vamos a dejar lo que está funcionando en condiciones que por ejemplo, en inferiores está armado, siempre estuvo trabajando nunca dejó sus funciones Sí, mantener lo que está bien Vamos a mantener lo que está bien y bueno, preparándonos para el desafío que es el campeonato venidero que hay una incertidumbre en cuanto a tiempo, no se sabe cuándo se va a jugar aparentemente ya acaba, bueno, según las últimas informaciones ya entró en fase 4, así que AMBA entró en fase 4 creo que a nosotros nos va a afectar favorablemente para poder empezar todas las actividades y bueno, el fútbol no va a ser una excepción Sí, como dijiste, eso fue confirmado hace unos minutos, en la tarde de hoy el cambio de fase del AMBA me sorprendió, en fase 4 bueno, distritos cercanos pasaron ya a fase 3, volvieron a fase 3 un salto que no entendía, fase 4 directamente de AMBA Sí, no, y eso da la posibilidad que el distrito Arenales próximamente también pase a fase 4 si seguimos con esta bajada de casos y manteniendo pocos casos Así va a ser, calculo que en dos semanas no cambia la cantidad de casos positivos me parece que vamos a hacer de fase y creo que eso va a provocar que todas las actividades no solamente fútbol, sino que todas las actividades se pongan en movimiento con las ganas increíbles que hay de hacer de todo Exacto, la gente quiere volver a la normalidad o prácticamente la normalidad Sí, totalmente Lo hablamos en varias oportunidades con Pedro Qué lindo es el club, ¿no? a pesar de que da trabajo y por ahí te quita muchísimo tiempo pero... Da gratificaciones Sí, qué bien da la posibilidad de poder hacer cosas en una institución deportiva que está tan cerca de la gente, ¿no? porque bueno, sabemos la clase de gente y la mucha gente que tiene Belgrano y las oportunidades que permiten o que permite la institución como para acercar a esta gente al club, ¿no? El club tiene un roso, o sea, que es importantísimo pero más allá de todo eso, en lo personal yo le estoy muy en deuda al club Belgrano hace muchos años atrás, unos 15 años atrás empezaron a jugar mis hijos a fútbol en ese club donde en lo personal, a nosotros como familia nos hizo muy bien haciendo un poquito de memoria mirá qué frente que tengo, che me está montando el monitor ahí para hacer un poco de memoria nosotros llegamos, nosotros llegamos, no conocíamos, conocíamos muy poca gente y bueno, el club fue de mucha contención para nosotros donde nos reencontramos en familia con mi señora llevar el matecito, los sábados, después los domingos y bueno, realmente soy un eterno agradecido al club Belgrano y desde hace muchísimo tiempo quiero hacer algo por el club bueno, creo que en este momento sucedieron las cosas varias veces me propusieron para que pueda agarrar la presidencia del club y bueno, vos sabés Martín que muchas veces lo descarté porque, a ver, cuando y también Martín que me conoce de muchos años yo cuando encargo algo trato de encargarlo a fondo esto no me da 100% de efectividad en cuanto al resultado final pero sí que voy a hacer algo para dedicarle tiempo antes no podía, por diferentes motivos podría haber esa situación y sin embargo hoy veo que tengo la posibilidad tengo el tiempo, tengo las ganas y bueno, eso me parece tengo el apoyo de mi familia por sobre todas las cosas el momento justo y creo que es el momento justo después bueno, vamos a ver si la realidad me hace ver algo que no puedo pero por el momento tengo muchas ganas con muy buenas ideas y con mucha gente que me acompaña muy buena gente que me acompaña esencial la gente, la gente que te acompaña porque entre uno solo no puede hacer nada creo que esto es un trabajo en conjunto hablabas recién de lo que tiene que ver por ahí con lo deportivo con divisiones menores que ya están en proceso y bueno, todo continúa como estaba lo vienen trabajando bien Oscar Gómez creo que sigue siendo el presidente de divisiones menores si no es así, corregime el perdón su comisión de inferiores que está trabajando como siempre realmente es para destacar, si por supuesto hablabas de fútbol de primera división que bueno, que todavía es incierto todavía no se sabe cuándo va a comenzar y de qué manera pero bueno, en cuanto a lo edilicio en cuanto a las obras a lo social a cómo está el club en estos momentos y qué te gustaría lo más rápido innovar o lo más pronto exacto bueno, vos sabés que yo tengo muchas ideas locas recién acabo de reunirme con con el profe de inferiores donde me puso sobre la mesa un proyecto bastante ambicioso lamentablemente o no, qué sé yo eso lo va a dar el tiempo estamos reestructurando el club desde Cebollita hasta Primera División con un proyecto a largo plazo muy ambicioso porque si todo sale como lo planeamos va a llegar un momento donde el club va a ser en todos los planteles con chicos del club estamos planificando todo un proceso que involucra a las inferiores con cuarta reserva y Primera División ensamblar la cuarta con las superiores los dos equipos superiores cuarta con reserva principalmente que son los chicos que están pintando para jugar entonces que esté todo todo amalgamado cosa que el profe de reserva esté mirando para abajo también inclusive estamos viendo la posibilidad de que el profe de reserva sea también el de cuarta cosa que sepa cuáles son los jugadores que pueden picar para estar en reserva tratar de traer lo menos cantidad de jugadores posibles de afuera que tengan la portilla de nuestros chicos eso tiene su propio contra yo como decía en la reunión si vos no sé si traes 10 jugadores de afuera no te garantiza un campeonato pero si la balanza se inclina un poquito para poder estar más cerca de los primeros puestos de lo contrario jugar con los chicos de nuestro club también tiene su balanza inclinada un poquito a lo mejor desfavorablemente pero eso no te asegura que pueda dar un buen rendimiento o no así que yo estoy dispuesto a correr el riesgo no soy resultadista me gusta me encanta ganar me encanta me encanta competir y ganar pero tampoco me quita el sueño el resultado yo creo que lo que le hace falta al club es un como es un ordenamiento a largo plazo y que el resultado a lo mejor no lo voy a ver yo como presidente pero seguramente que las próximas comisiones las comisiones de la Meridiera van a ver una buena camada de chicos que van a picar en primera y bueno a lo mejor yo no voy a tener muchos campeonatos pero si voy a tener voy a dar el primer paso que nadie se anima a dar porque es muy difícil todo queda marcado bueno no ganaste nada además yo estoy dispuesto a correr para hacer algo para el club pero creo que a lo mejor en ese paso a lo mejor no ganas un título porque como dijiste no se sabe no se sabe exacto pero tenés más la de no ganar que de ganar posiblemente en la previa pero podés sumar mucha gente que va a apoyar a los chicos locales seguramente y eso al club le va a servir seguramente en la masa societaria y en la unión de grupo que posiblemente ahí vas a ganar el gran partido hay muchas ventajas hay muchísimas ventajas principalmente tener la calidad humana que tiene el club del grano es uno de los clubes con más cantidad de socios con más cantidad de hinchas eso es indiscutible ustedes que van a la cancha lo ven no subestimo ni menosprecio a ninguno el club pero estoy hablando únicamente del club del grano en este caso acompaña y si bueno si están los primeros puestos mucho mejor pero de todas maneras con un resultado adverso he visto que las canchas se llenan los simpatizantes van a apoyar igual no importa si está puntero o no lo vemos siempre así que bien primera división ¿ya hay algún nombre girando para hacerse cargo del plantel? bueno en base a lo que te acabo de decir no es fácil porque si vos le tenés que plantear al técnico lo que vos querés cuando en realidad y las condiciones los técnicos son los que te plantean las condiciones entonces no va a ser fácil sé que no va a ser fácil pero bueno estamos dispuestos a correr el riesgo y que el profe que venga el técnico que venga en primera división se adecue a lo que el club le plantee y no al revés como se hace siempre generalmente los técnicos te plantean algo y el club sale corriendo a buscar lo que ellos plantean ¿no? bueno creo que eso es interesante ya hay nombres que puede haber en danza o está todo en reserva está todo en reserva exacto no quiero no, no, no perfecto no, no, no correcto creo igual Pedro que me parece a mi que están dadas las condiciones como para o que continúe el torneo de divisiones menores que había arrancado como arrancó o puede ver vos que sos presidente corregime si va a continuar o si va a arrancar un nuevo torneo de divisiones menores no, yo creo que tiene que terminar el que empezó sí, sin duda que tiene que ser así eso no sé depende de mi como están trabajando ya los chicos de todos los clubes es muy posible que cuando termine el receso invernal se retome el campeonato que es lo importante de ahí se empieza a juntar más la gente también para trabajar sí, yo creo que debería ser así porque ya están dadas las condiciones como para que sea así que aparte me parece darle más seriedad también al tema de los chicos y terminar el torneo y vamos a como es a volver a esta a esta suerte de normalidad me parece así que hay que aprovecharlo sí Pedro, ¿tuviste contacto con el presidente de la liga con Escano? no todavía no, no todavía no, no se puso contacto para saludarte no, no, no para nada no, no bien, bien así que bueno bueno vamos a esperar seguramente a lo mejor como le dijo a usted a usted a Escano que estuvo con Escano sí en Agustina posiblemente en el receso invernal o al cierre del receso se va a juntar con los presidentes de los clubes sí lo que comentó fue que después de las vacaciones de invierno va a convocar a las instituciones a los encargados del fútbol a las instituciones para empezar a diagramar un posible torneo es posible bueno seguramente debe estar ocupado en grandes cosas después no se va a ocupar de saludarme a mí pero no, no digo como ahí como presidente como ente madre de los siete te entendí perfectamente sí, sí pero no, no, no tampoco tiene por qué qué sé yo o sí no sé no, no, no lo tengo en cuenta no me saludó estamos en el final lamentablemente porque bueno se complicó tanto para Pedro como para nosotros sí, me encantaría tengo un montón de cosas para contarles pero bueno qué sé yo bueno, pero no va a ser la primera y la última charla no, sin duda que no creo que le pide disculpas una vez más no, distintas novedades que vayan ocurriendo obviamente que nos vas a ir informando y las vamos a estar cubriendo también ya hay algún evento actualidad o algún otro deporte que no sea fútbol porque posiblemente puede haber algún otro deporte que no sea fútbol le quito el último minuto no sé si quiero comentar algo o dejamos para la próxima que tiene que ver con por ahí una camiseta que había escuchado algo bueno por eso hay tantas cosas para contar una de las cosas que le comentaba a Martín con satisfacción ¿no es cierto? que me encontré con que Brian Sánchez le hizo firmar una camiseta a Maradona a Diego y tenemos en el poder del club una camiseta que ya se va a presentar en la sociedad ya se va a presentar en el club lo que pasa es que la pandemia complicó todo complicó todo la idea era que esa camiseta se enmarcara como corresponde se pusiera en un cuadro como corresponde y presentar la sociedad mucho antes de la pandemia nada de eso se pudo hacer pero bueno a mí me sorprendió porque era algo que no me lo esperaba tener en poder del club una camiseta firmada una camiseta de Brian una camiseta de Belgrano firmada por Maradona realmente es para agradecer a Brian obviamente no tuviera la posibilidad de hacerlo personalmente pero sí es para que todos los hinchas de Belgrano estemos orgullosos de tener una camiseta de Belgrano de Brian firmada por Diego Armando Maradona nada más yo seguro muy buen dato Pedro te estamos agradeciendo muchas gracias por estos minutos y bueno en el transcurso del mes vamos a seguir estando en contacto sin duda que la próxima vez voy a venir temprano vamos a charlar un poco muy bien